Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les voy a enseñar unos cuantos productos que yo tenía olvidado y digamos que los redescubrí. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno señores, tengo un poquito de alergia, tengo la cara un poquito irritada, pero bueno, si ustedes ven, mi amor, que me voy poniendo roja por minutos y que los ojitos se me ven como si fuera a llorar, no es que pase nada, es que simplemente la alergia está atacando. La verdad es que este mundo de la belleza, todos los días saca algo nuevo y tú vas probando y es verdad que vamos dejando atrás productos que nos encantan, pero nos vamos enamorando de otros. Escoba nueva va re bien, ¿sabes? Entonces hay momentos, por ejemplo, yo estaba haciendo limpieza, realizando, porque aunque ustedes no lo crean, yo vivo sacando, oye aquí se ve un poco el espejo, yo vivo sacando productos de aquí y regalando y dando. Y siempre me encuentro cosas y digo, conchale, pero si esto a mí me encantaba, ¿por qué lo dejé de usar? Pero mi amor, una se va por lo que aparece de nuevo, una se va. Es que somos infieles. Llega un producto nuevo y te enamoras y dices, ay me encanta, me encanta, y te olvidas del que ya tenías. Entonces esos son los productos que yo les voy a mostrar y que he ido redescubriendo a la hora de hacer limpieza, de organizar, de ver que sí y de ver que no. Bueno, básicamente casi todo es de maquillaje, sí les voy a mostrar de cabello y les voy a mostrar este shampoo. Lo vecino. ¿Qué pasa con este shampoo? Este shampoo yo digamos que lo redescubrí hace como dos o tres semanas, señores, porque lo tengo allí, pero es verdad que estaba usando otros y probando otros. Y claro, cuando uno está probando productos aquí en el canal, pues digamos que lo que ya tengo aquí, digamos que está estacionado, ¿no? Entonces, un día de estos digo, conchale, déjame lavarme el cabello con este producto que tengo mucho tiempo sin probarlo. Una cosa que yo tengo y que se los digo es, todo lo que yo tengo aquí y lo que dejo aquí cada vez que hago limpieza es porque me encanta. Entonces, por supuesto, yo lo vi y dije, sé que me gusta, ¿no? Entonces es como, déjame probarlo. Bueno, digo, pero qué fabuloso es este shampoo. Es que hidrata muchísimo. Es que es para el cabello seco, ustedes saben, siempre les digo, mi cabello tiende a ser bastante seco. Entonces, es fabuloso y es perfecto. Hidrata muchísimo y deja el cabello suave y con mucho brillo. Bueno, toda la línea, esto que hablo y no les digo, este es de la marca Bell, Vuela y de la línea Nutri-Erich. Es una línea que es perfecta para cabello seco que te hidrata muchísimo. De hecho, si quieren que les haga un video en profundidad de esta línea, déjenmelo en los comentarios porque es una línea que es buenísima. Yo la tengo, la uso porque me encanta, me encanta todo, cada uno de los productos de la misma. De hecho, tengo unas ampollas allí que no las he probado. Tengo que probarlas. Total, que es un producto del que me he re enamorado. Me encanta, me encanta, me encanta. Hidrata muchísimo. Siguiente producto, señores, que también me he re enamorado. Lo tenía allí. Era como, sé que te tengo, pero yo les voy a decir la verdad. Lo que influía era el tamañito. Y es esta crema de Tatcha porque yo decía, mira, esta crema, debido a su tamaño, la voy a usar cuando me vaya de viaje, tal y cual. Y por eso siempre la tenía como estacionada allí. Y no, y no. O sea, ya la saqué. Ya me la voy a poner. De hecho, ahora mismo que tengo la piel bastante irritada por la alergia, esta es una crema que me viene muy bien. Porque tiene ingredientes naturales, porque es perfecta para pieles secas, que ahora por mucho que tome agua, mi amor, esa piel está sequísima, amiga. Pues me viene perfecto, ¿sabes? La redescubrí cuando hice mi neceser para el viaje, porque yo tengo una sección como de militares y tal. Y bueno, a ver qué me llevo y tal. Y en eso tenía esta crema y dije, no, te voy a usar porque es una crema que me gusta muchísimo. O sea, hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les digo, esta es la de Dewey Skin Cream de Tatcha. Ella tiene una línea, creo que es más azulita, más azul cielo, baby blue, que es para pieles grasas. Y esta moradita es para pieles secas. De verdad. Es una crema que hidrata mucho. Y señores, esto es una mini talla, pero es una cosa que me gusta. Para que usted vea cuando una marca es de calidad y no es como quien dice pichichera y pichirre y tacaña. La mini talla es esto. Pues esto está lleno, señores. Ya yo la usé, la he usado, porque la usé en el viaje. Pero todo esto está lleno. Esto no es de que llegue aquí, de que un poquito. No, amiga. El frasco entero está lleno. Y ustedes pueden ver que es una muy, muy buena mini talla. Entonces, con esto puedes tener la idea de si te gusta o si no te gusta. Mi amor, desde el primer uso tú vas a saber que te gusta, porque es una crema que es buenísima. Me he re enamorado y es que estamos dándole uso. Claro que sí. Ahora vámonos a maquillaje, porque digamos que es lo que, bueno, pruebo como mucho a la vez, ¿no? O sea, cuando usted va a hacer un look de maquillaje, pues utilizas diferentes productos. Que si la ceja, que si la máscara y pestañas, que si la sombra, tal y cual, ¿no? Entonces, digamos que ahí tú redescubres. Yo, es verdad que ustedes lo que ven aquí es lo que yo tengo de maquillaje. Yo tengo un poco de almacén, sí, pero no de maquillaje como tal, sino, bueno, en maquillaje puede haber que si una máscara y pestañas, que si los lápices de ceja, una cosa así. Pero el resto es skin care, cosas para sorteo o productos de cabello. Eso sí. Y yo trato por lo general de rotar todo lo que tengo, pero hay veces que te estaciones en algo que te gusta. O, por ejemplo, ahora estamos en la época de los nude, de los color tierra. Pues, digamos que yo dejo un poco estacionada, pues, la paleta, qué sé yo, de Jeffree Star, la Circo, de Natasha, algo así. Ahora mismo estamos en primavera, ustedes saben. Entonces, digamos que en eso estaba. Pero un día de esto, fue viendo un video, señores, yo no sé si en TikTok o en Instagram, no sé. Y dije, Dios mío, qué paleta más bella y qué paleta, qué bonito pigmenta. Y después dije, no, ¿cómo tú tienes esa paleta? Pero como la tenía estacionada, porque ahora está bien nuda, ahora no estoy tanto en color. Mi amor, se me había... No, es que se me había olvidado. Yo sabía que la tenía, pero no la estaba usando. Y es esta, la Sendos de Natasha Denona. Bueno, es el único detalle que esto se ensucia mucho, mi amor, pero bueno. Miren allí qué paleta tan bonita. Es que es preciosa. Miren, es preciosísima. Y para mí es una paleta que, digamos que... No voy a decir que es súper completa, pero... Ahí le va atinando. Por ejemplo, yo personalmente no soy de las que necesitan un color negro en una paleta. Esta tiene un marrón oscuro, perfecto. Tengo esta, que esto no es marrón como tal. Esto es como un verde raroso. Pero puede servirte como un marroncito de transición usando la de achín, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí tú te vas de viaje y de aquí te puedes sacar unos cuantos looks. Obviamente esta paleta no me la voy a llevar porque es un poco grande. Pero si te la quieres llevar, pues aquí tienes muchísimos looks, tanto para el día como para la noche. Entonces digamos que es una paleta semi-completa. Obviamente tiene un muy buen espejo, amiga. Y yo la tenía allí. No, no, no. La saqué y ya he hecho look con ellas porque me encanta. Bueno, a mí todas las fórmulas de Natasha me encantan. Pero hay que darle uso a las cositas, claro que sí. Bueno, siguiente, señores. Mala máscara de pestañas, amiga. Que esa estaba estacionada. Esa no tengo, no tengo excusa. No tengo excusa, amiga. La tenía estacionada ahí. La Telescopic, esta es de L'Oreal. Bueno, es que lo grande es que esta la redescubrí, pero también estoy enamorada de la panorama. L'Oreal. Vamos a ver, amiga. La Telescopic de L'Oreal. Señores, buenísima. Es que es buenísima, es que te levanta la mirada, es que te abre la mirada, es que te deja unas pestañas preciosas. Ustedes saben que yo esto de ponerme pestañas justizas, amiga, yo lo he intentado, pero es que no es fácil. Yo no entiendo cómo es que esas mujeres se lo ponen a la primera. Yo tengo que agarrar un curso, pero con las pro, pero es que veo video, veo video, le doy para arriba, busco técnicas. No sé, ahora he visto unas que se ponen como de abajo para arriba. O sea, y yo veo que se las ponen tan fácil, y dije, ay, un día de esto voy a ver si las pruebo. Mira. Amiga, yo me he quedado con las máscaras de pestañas que son fabulosas. Y esta Telescopic es una de ellas. Entonces, ya no sé, voy a la telestación ahí, de verdad. O sea, y ahora mismo, que es una cosa que también estoy haciendo. A ver, este video es de las cosas que he redescubierto, pero bueno, les cuento también. Estoy probando, o sea, las que tengo ahí, porque me han llegado una que otra nueva. Entonces, las tengo, las que ya tenía, voy haciendo video y las voy probando. A ver si esta me gusta, esta no me gustó mucho, la voy apartando. Esta me deja pestañas fabulosas, pues esta la dejo. Y en ese juego de ver cuál sí, cuál no, esta la redescubrí. Yo también nos vamos a ver qué es lo tuyo. Pero hay que usar las cositas que uno tiene. Hay que usarlas. Otra cosa, señores, en el mismo asunto, en el mismo vibe de sacar, de sacar cosas y dejar las que te gustan. Y es verdad que uno saca, pero también hace espacio para que lleguen otras. La base de Fenty Beauty. Amiga, la base de Fenty Beauty es fabulosa. Fabulosa, fabulosa. De hecho, fue la que me llevé de viaje primero porque es una base que me va muy bien con mi piel seca. Tengo el tono perfecto, tengo la tonalidad, esta es la tonalidad 150, es el tono perfecto exacto de mi piel. Bueno, más razones para llevarme la de viaje porque esto es de plástico, esto no se va a romper, esto entra en todos lados. Y bueno, ustedes pueden ver lo gastada que la llevo. O sea, ustedes pueden ver si me gusta o no me gusta la base. ¿Qué pasa? Llegaron otras nuevas, una se vuelve loca, una se deja ir, una se va atrás del brillito. Y había dejado esta botada, pero limpiando y probando y haciendo este rejuego, la volví a redescubrir. Tanto así que me la llevé para mi viaje. Y ya para finalizar, señores, les voy a hablar de estas sombras de la marca HIN. Esta es una marca que es low cost, low cost, low cost. Pero una cosa súper barata. Y yo hace un tiempo hablé de estas sombras en algún video. Yo se las voy a buscar y se las voy a poner por aquí porque realmente enseñé todas las sombras que tenía en esa época porque es verdad que he ido sacando. Y yo quiero que ustedes vean la pigmentación. Y claro, también les cuento, yo descubrí esto haciendo un video de maquillaje. Miren, señores. O sea, Dios mío, es que me dan ganas como de ponérmelo en el ojo. Miren qué bonito. O sea, y este no fue que hice rara rara muchas veces. No, miren. Esto es en acabado mate. Miren qué bonito. Acabado mate. Y le voy a hacer un swatch porque quiero que vean la pigmentación. Obviamente, al ser acabado mate, digamos que la cosa... Ahí se ve... Quiero que vean es la pigmentación. No se fijen en que obviamente no tengo primer, no tengo nada en la mano. Y bueno, obviamente se ven esos parches. Pero esta. A ver, esta azul se llama... Esta se llama... Es la 978. Es Batch. No sé si se llaman Batch o el número es la 978. Vamos a decirlo así. Y esta es la tonalidad o el número. Esta es una sombra metálica. Y... Ah, esta se llama Holidays... Holiday. Y es la 916. Es de naranja que, si se recuerdan, lo acabo de usar en un TikTok. En un maquillaje. Y esta es súper cremosa. Miren allí. Miren qué bonita. Y... De un solo swatch. Miren. Son preciosas. Y esta, esta me encanta. Esta es como un color topo. Esta es la 923 Frosty. Allí. Mirenla. Es como un topo fabuloso. Y voy a hacer con este dedo. Que el otro lo tengo como manchado. Mira. Por favor. Mira qué belleza. Este también es como metalizado. Mira. Se quedó todo arriba. Como metalizado. Mira. Señores. Esto es... Estas sombras son súper, súper baratas. Estas sombras no cuestan ni 5 euros. Yo recuerdo que costaban como 2 euros. 2, 3 euros. Yo las conseguí en Look Fantastic. Look Fantastic. Si no me equivoco de maquillaje. Les voy a dejar por aquí. Y el link directo. Donde fue que las conseguí. Porque yo creo que son unas sombras que son fabulosas. Que valen la pena. Y lo baratos que son. Yo he hecho cribas de todas las que tenía. Porque si tenía unas cuantas. Y he ido sacando. Me he ido quedando con colores que... Por ejemplo. No tengo en todas las paletas. Que es un color precioso. O ese naranja que es fabuloso. Que me encanta. O sea. Me encanta. Lo hice con un maquillaje. Hace poco. Y este topo. O sea. Esto tú te lo pones en el párpado. Y va que chuta. Estás listo para salir. Entonces. Son fabulosas. Me he re enamorado de ellas. Porque creo que vale totalmente la pena. Así que nada señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme que les pareció. Díganme si les gustó. ¿Quieren que haga una segunda parte? ¿Quieren que les hable? Si quieren que les hable de esta línea en concreto. Al completo. Déjenme en los comentarios. Ustedes lo piden. Yo se los hago. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores. Compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal. Gracias a Dios. Cada día somos más. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. Que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado. Es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Seguro. Y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.